novena de navidad segundo día cuánto nos ama el señor es un amor que no tiene cálculos que no tiene límites es un amor que se entrega total y desinteresadamente a sus criaturas sin esperar nada a cambio tristemente el pecado nos cerró las puertas del cielo nos alejó del sentido último de nuestra vida pertenecer a este misterio de la santísima trinidad pero tanto tanto nos ama el señor que él mismo decide hacerse uno como nosotros para rescatarnos con mano humana sacarnos del pecado y enseñarnos a vivir como hijos suyos nuestro dios es uno pero en nuestra fe sabemos que es uno y al lo reveló nos lo dio a conocer y en esa comunión de amor de ese dios uno tres personas ellos dialogan entre sí y dios decide hacerse hombre en su segunda persona que llamamos el hijo el verbo o la palabra son tres maneras de referirse a la segunda persona este es un misterio grande de amor para cada uno de nosotros voy a poner una comparación imaginemos que los niños están jugando en el jardín hay un hormiguero son niños que quieren cuidar la naturaleza pero ven que viene un arroyo de agua alguien regó agua y esa agua empieza a correr por el jardín y los niños ven que esa agua va a inundar el hormiguero y va a matar a todas las hormiguitas entonces todos comienzan a gritar hormiguitas hormiguitas salgan rápido que van a morir ahogadas pero las hormiguitas no escuchan no escuchan la voz de los humanos no entienden el lenguaje humano es más ni lo están mirando entonces un niño dice me haré me convertiré en hormiguita para bajar con las hormiguitas y hablar el lenguaje de las hormiguitas y avisarles de que hay un problema y enseñarles cuál es el camino correcto para que no mueran ahogadas las hormiguitas esta historia que les cuento obviamente dista mucho de el misterio de la encarnación pero es una manera de acercarnos ese dios es como ese niño que nos habla que nos dice miran están en peligro salgan de ahí vayan por otro lugar pero no le escuchamos nosotros que somos las hormiguitas y dios decide hacerse uno como nosotros igual a nosotros para estar dentro de nosotros y llenarnos de su amor llenarnos de su presencia y mostrarnos el camino cuánto nos ama el señor cuánto nos ama nuestro dios que decide hacerse uno como nosotros el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros recibamos a este verbo hecho carne al niño jesús y cantémosle con ilusión ven 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 porque nuestro corazón está abierto para recibirlo